de la historia que nos va a contar Claudio. Una más, que era la gatita, pero no ha podido venir. Una más también, actriz principal también. Estaba con sueño. Bueno, estamos con esto de los experimentos sociales. Realmente son todo un éxito. Yo debo destacar el trabajo que ha realizado Claudio, también Iván, su camarógrafo. Fue un excelente equipo y vamos a ver un poquito, ¿les parece? Claro que sí, no les contamos más. Exacto, experimentos sociales. Me va a hacer sufrir. Bien, pero ahorita no estás sacando a mí, este es mi perro, pues. Pero ni, no me vas a renegar. ¡Fuera de aquí! Este perro, vas a reír, pues. Ya, 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 ya. Tranquilo. ¿Por qué? Tranquilo, ¿no más? No, es que me molesta, pues. ¿Qué cosa estás ladrando? Cada vez ladras. Bueno, no ladras. Pobrecito, pobrecito. No, es que me hace desregar. ¿Qué te pasa? No, es que ya estamos... No. No le puede hacer eso. No, chicas, ya. Ya me lo voy a llevar. No, perdón. Pobrecito, no le hagas así. ¡Beni! No, no, ¿qué te pasa? ¿Por qué sigue? Pero es mi perro. Pero sí es tu perro, pero no lo... Pero comprate el... No lo puedes hacer nada. ¡Cómprate el tuyo! No. ¡Cómprate el tuyo! ¿Qué te me decís? ¡Cómprate el tuyo, brother! ¿Y si yo quién lo puedo agarrar así? No, no, no. No, es mi perro. ¿Por qué? Pues yo la he comprado en la feria. No, no, no. ¿Y si yo lo he comprado? Deja. No, pues... ¡Cómprate el tuyo si quieres! Ya. ¡Panela! Voy a acergar. Vamos. Vamos. Tranquilo. Déjame. No, ya. Este perro también, sí. Ya. Pero déjame, es mi perro. Así siempre es. Chicos, perdón. Este es un experimento, gracias por reaccionar así, ahí está la cámara. Y gracias por... Gracias chicos por la reacción que tienen hacia los animales. Gracias por cuidarlos. Recomendar mucho a las personas de que cuiden muy bien a sus mascotas. Y sí, Canelita es una perrita que antes estaba en la calle y ahora está muy bien entrenada. Si se preguntan cómo se hizo. Yo me encontraba detrás de Iván y lo que hacía era lo siguiente. Ven, tira. ¿Y cómo te ha ido? Bien, tranquilo, pero aquí con este gato estoy. ¿Qué le sabes a que te hagas? Tienes que agarrar un poquito más, más subí tu brazo. Ah, ya. Más subí tu brazo para que el gato se esté, porque ahorita está colgando. Sí, estoy bien, yo estoy con este gato, te cuento, me siento deteniendo. Así, a ver, pues, la otra vez le he querido agarrar así. Dicen, pues, en el internet que a los gatos les agarras así, mira, y ¡pum! Pueden volar. No le hagas así, mira, así. No, no le hagas así. No se agarras bien los gatos. Pero es mi gato. Ya, 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 ya. Pero dame. Pero es que no se le hace así al gatito. Pero de amor, no es mi gato. Pero... Mira, vale. Pero recién la tengo dos semanas. Ay, mira, de pelos. Todavía me ha hecho así. Peor, ¿de dónde la tiene? Es normal que bote pelos. ¿De dónde la tiene? Ay, eso me molesta que tenga pelos. Mira, peor que perro. Entonces, ¿para qué la tiene? Para jugar, pues, puedo jugar con ellos. No debería con ellos. Bueno, no es para jugar, pues, yo quiero jugar con él. Conseguite tu gato, devolverle. No, conseguite tu gato. Chicas, perdón, pero les comento que estamos ahorita con un experimento social. Gracias por reaccionar con un gato, por rescatar a un gatito, ya. Bien bonito, ya. Gracias, ya. No se preocupen, ya. Más bien, gracias a ustedes, ya. Igual, ¿me caen de atención? Ya, no, ya, sí. Hoy hemos podido comprobar que la gente en la ciudad de La Paz no es indiferente frente a la violencia contra los animales. Pero la pregunta es, ¿y usted, qué haría? ¡Bravo! Muy bien, chicos. Por Canela. Felicitaciones. No, bien, Iván, Iván Quinter, Radio Sabrana, Canela, Cueña de la Gatita, Mimi, Mimi. Bueno, ellos no entienden que es un experimento social, pero también se adaptaron. No los hemos maltratado. Así es. Ha sido un momento también, pero ayuda a la postre a concientizar. Y encontramos en la paz en todo el país de que la gente no es indiferente hacia el maltrato de los animales. Lo mejor que hemos podido ver es que la gente haya reaccionado. El siguiente paso es que también conozcan que hay una ley que protege a los animales y se animen también a denunciar en este tipo de casos. A Canelita, Laura me ha dado algo para ella. Laurita. A ver. Me ha dado esto. Canela. Canela. Canelita. Es que está viendo a la candidata. Toma, toma. Ay, pero... Ahí está su premio. Eso. Y qué lindo que hagamos estos experimentos sociales. Y quiero destacar el trabajo que han realizado, de verdad, nuestros compañeros. Porque el objetivo es que concientizar a la población, prevenir la violencia y el maltrato hacia los animalitos. Y qué bueno, ¿no? Que la gente también reaccione de esta manera. Excelente trabajo, Iván. Excelente trabajo, Claudio. Y se viene más, Richa. Hay muchas historias para acá. No sabe. Que tienen que ver no solamente con animales, pero siempre ver un animalito que lo maltratan, la reacción de la gente, nos hace pensar que estamos todavía en un mundo empático con gente que no puede... Perdón, con seres vivos que no pueden depender. Si hay gente, que sí lo hace. ¿Canelita es tuya, Claudio? Sí, quiero mostrarles las siguientes imágenes. Es que pasa que... A ver, es que es triste también recordarlo. ¿Esa era Canelita? Pasa que esa era Canelita cuando la había encontrado en un día que estaba granizando muchísimo. De hecho, cuando yo le llevé esa frazadita porque quería darle un poco de comida, se durmió automáticamente. Y es uno de los tantos perritos que sufren el abandono, la violencia, también en las calles. Entonces, más aún si son hembritas, tú sabes que les persiguen un montón de perritos. Entonces, eso es lo que les quería mostrar igual, de que se puede cambiar a los animales con mucho amor. Mira ahora cómo está Canel. Sí. Toda vivaracha, toda preciosa, bien cuidada. Sí. ¿No? Gordita, además. Y una actriz. Sí. Una actriz, además. Ay, qué bandida. Anteriormente nos ha ido también con el, poniendo una GoPro, ¿te acuerdas? Ah, sí. Una GoPro también es. Bueno, ¿qué tal el trabajo de hacerlo con Canela? ¿Qué tal? ¿Difícil o no? Un poco difícil. Bueno, bastante difícil. Tranquil. Buscar más que todo el tema de la reacción de las gentes, ¿no? Sí. De las personas. De que reaccionen como han reaccionado. Es de verdad impactante, ¿no? Agarran y te lo quitan. No te dicen más. Sí, sí, sí. ¿Qué le pasa a usted? Ni qué le pasa y te lo llevan. Y eso es lo más bonito. Y eso no es malo. Creo que es la reacción que todos deberían tener. Sí, sí. Sí, a ver. ¿Y las chicas que dicen? ¿Aquí estoy con las candidatas a Soberanas del Carnaval? ¿Quién tiene mascotas? Sí. ¿Tiene mascotas? Sí. ¿Cómo se llama? Todas, creo. Mi perrito se llama Fossi. ¿Viste este experimento social que hicimos? Sí. Me partió el corazón. Sí. Por más de que sea actuado, digamos. Exacto. Considero que los animales son seres vivos y son angelitos, ¿no? Que merecen respeto, amor, cariño de todos. Aficionados jurados, están ganando puntos acá a las candidatas. Bueno, vamos a hablar con ellas más adelante también. Han quedado conmovidas con la historia que acabamos de presentar en nuestro sector. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías? Sí. Ay, miren la canela. Es feliz, pues la más mimada, ¿no? Está actuando. Tiene una reacción hoolibudense cada vez que ingresa a un escenario con las luces. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¡Ah, no! Canela. ¿Puedo bailar? ¿Qué baila? ¿Qué baila? ¿Qué baila? ¡Ven, Canela, ven, Canela! Y baila con él, mira. No. Es descanso. Bueno, un aplauso por favor. Muy bien. Un aplauso para aplausos. Sobre todo. ¡Bien! ¡Soy la vamos! ¡Soy la vamos! ¡Soy la vamos! ¡Soy la va! ¡Soy la vamos! ¡Soy la vamos! Gracias.